Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a volver a hablar del airdrop de Arbitron, del token ARB y os voy a comentar la estrategia que yo voy a seguir durante el lanzamiento, o que por lo menos tengo pensado seguir y también como tengo pensado sacarle el máximo rendimiento dentro de su blockchain pero no solo eso, sino que no me voy a olvidar de aquellas personas a las cuales, pues por circunstancias, no os ha tocado el airdrop y de que forma vosotros también podéis sacar un beneficio de esto, ya que está habiendo muchísimas oportunidades y no conviene que os las perdáis, así que si os interesa todo esto, vamos con la intro y después lo vemos Pues ya estamos de vuelta y vamos primero con los requisitos para comprobar porque seguramente quedará alguna persona, si vosotros habéis sido agraciados, si os ha tocado el token ARB para ello pues simplemente os conectáis a esta página web con vuestro metamask y automáticamente pues ya os conecta pulsáis aquí sobre check eligibility y ya os dice los tokens que os han tocado, que en mi caso pues no son ni muchos ni pocos pero está bastante bien teniendo en cuenta que yo en ningún momento intenté conseguir ningún airdrop de Arbitron y daba ya por hecho que no iba a tocar absolutamente nada bien, esto ya lo tenemos claro, ahora lo siguiente que deberíamos tener claro a la hora de vender son ciertas cosillas que muchas veces la gente deja para última hora y que son interesantes en primer lugar debemos acceder a los documentos y tener claro cuál es el contrato del token que en este caso sería este de aquí, vale y yo lo siguiente que haría y de hecho lo voy a hacer y lo vais a ver es coger y este token añadírmelo a metamask, yo sé que a muchos os da pues la sensación de que si lo añadís a metamask pues mejor, vale, a mí realmente me da exactamente igual pero bueno lo voy a añadir para que veáis cómo es, vale damos aquí añadir, bordar tokens y así de esa forma vosotros ya lo veis en vuestra billetera personalmente considero que es bastante más interesante el añadir este token por ejemplo a un exchange descentralizado o algo similar donde nosotros vayamos a poder hacer los intercambios vale, estoy hablando por ejemplo de agregarlo a 1inch y de esta forma ya poder jugar con la liquidez vamos aquí a 1inch y aquí pues como podéis ver nos aparece esta pestaña, le damos a pegar esta dirección ya nos lo detecta, aquí le decimos que lo entendemos y pulsamos sobre importar sé que esto puede parecer una tontería pero no lo es, en el momento en el cual tú estás viendo la gráfica del token que no te aclaras cómo acceder a DexScreener o a lo que tú utilices para ver el precio que sería tan sencillo como venirte aquí a DexScreener, aquí en la pestaña de buscar, pegar el contrato y después asegurarte de que el par en el cual tú estás buscando esa liquidez realmente sí que sea el válido porque va a haber muchísimos CAM y yo sé cómo son estas cosas, es decir, después vienen las prisas y acabamos cometiendo errores y aquí es muy importante por eso tener una estrategia clara y sobre todo no cometer errores, así que cuantos menos pasos tengamos que dar en el momento de la verdad mejor que mejor. Una vez visto eso vamos a mirar aquí algunos detalles aquí pues también tenéis las diferentes representaciones del token, por ejemplo en Arbitrum Nova que sería la blockchain hermana de Arbitrum One, en principio pensada para juegos y después también lo tendríamos en Ethereum, aquí tenéis además los demás smart contracts por si le queréis echar un vistazo. Aquí podéis ver además el contrato del token ahora mismo pues no hay absolutamente nada de valor, estas son pues las transacciones, transferencias que se han hecho o se han intentado hacer y de momento pues como podéis ver no hay absolutamente nada ¿vale? pero aquí podéis comprobarlo también, ya aparece el token ARB con su correspondiente símbolo y esta es una forma también pues de saber que en principio no es un token trucha aunque no os fiéis tampoco demasiado de las cosas y verificarlas dos o tres veces antes de cometer errores ahora nos vamos a venir a esta sección de aquí y vamos a tener en cuenta algunos datos que son muy interesantes a la hora de intentar hacer un análisis ¿vale? aunque ya os adelanto que no tenemos suficientes datos como para hacer un análisis a fondo pero bueno lo vamos a intentar el initial supply es decir los tokens que va a haber en circulación son lo que dice aquí 10 billones que esto hablando normal serían 10.000 millones, 10.000 millones de tokens y la inflación anual es muy bajita, sería solamente un máximo, es decir que sería hasta un máximo no tiene por qué llegar ahí de un 2% por año, esto en principio pues son muy buenas noticias que si es billable, es decir que si podemos mover los tokens desde Ethereum a la capa L1 sí, sí que podemos hacerlo y los tokens se van a lanzar en Arbitum One la gobernanza también va a estar disponible en Arbitum One y aquí hay también algunos datos que son muy interesantes por un lado tenemos la fecha en la cual se tomó la instantánea que fue el 6 de febrero de 2023 en ese momento si vosotros cumplíais con los requisitos de los cuales hablamos en el anterior vídeo ibais a calificar después cuando vamos a poder claimar aquí tenemos incluso hasta el bloque en el cual se va a poder realizar esto y concretamente esto hace referencia a la mining de Ethereum y sería el 23 de marzo de 2023 y también nos dice aquí por favor tener en cuenta que no se va a poder reclamar en la Ethereum miners sino que simplemente se toma de referencia ese bloque después también hay una fecha en la cual ya no vamos a poder seguir reclamando los tokens que nos han sido asignados y en este caso sería aproximadamente nos están comentando aquí el 23 de septiembre de 2023 a partir de ahí si no ha reclamado los tokens no vas a poder reclamarlos y después aquí también tenemos la allocation inicial la distribución inicial del Erdog que también es muy interesante de esos 10.000 millones prácticamente la mitad un 42% iría para el tesoro de la DAO un 26,94% iría para equipos que trabajan off-chain y futuros equipos y también para advisors un 17,53% también iría para inversores un 11,62% aquí ya entramos nosotros estaría destinado a usuarios de la plataforma de Arbitrum en forma de Erdog y después un 1,13% es decir 113 millones también irían destinados a las aplicaciones a las DAOs que construyen de forma descentralizada en Arbitrum por tanto aquí teniendo en cuenta los demás detalles que nos van indicando como los criterios que han utilizado para poder hacer el Erdog y demás aquí los tenemos todos especificados y después también nos indica aquí que hay diferentes periodos de besting y low caps los cuales pues tampoco están demasiado detallados pero sí que son interesantes porque irían al equipo y por tanto ahí estaríamos evitando también un poquito de inflación personalmente tras evaluar todos estos datos tras leer muchísimas cosas a través de Twitter a través de YouTube oír, escuchar a muchísima gente yo no voy a entrar en el juego de si esto va a valer 20 céntimos si va a valer 9 dólares realmente nadie lo sabe vale yo me parece bastante acertado alguna predicción en la cual se dice por ahí que seguramente el precio estará en torno al dólar vale me parece un precio bastante accesible en comparación con otros airdrops en los cuales pues en algunos yo he participado como por ejemplo el de aptos que afortunadamente pues me tocó y otros en los cuales pues no he corrido la misma suerte como por ejemplo el de optimis entonces teniendo esto en cuenta mi estrategia va a ser la siguiente evidentemente puede variar en función de cómo salga el token a mercado pero en principio lo que yo tengo pensado hacer es lo siguiente 50% me lo reservo y en principio yo creo que eso con el tiempo acabará subiendo y la otra parte el otro 50% me lo dejo ahí para farmear para intentar sacarle rendimiento porque lo que se va a hacer seguro con el token ARB es que se va a implementar a nivel de todos los protocolos que ahora mismo hay dentro del ecosistema y se van a recibir un montón de incentivos eso va a ser una inyección de liquidez brutal para todo el ecosistema y de hecho si nos venimos aquí a Yama vale no estoy hablando de DeFi Yama porque ahí ha habido bueno cierta telenovela si queréis saber un poquito más os vais a mi Twitter y ahí tenéis la información así que nos venimos aquí a Yama concretamente a Arbitum y ahora mismo tenemos 1,76 billones americanos en cuanto a TVL y evidentemente esta cantidad aumentará no sé si será aproximadamente un 25 un 30% incluso a lo mejor un 50% no lo sé vale pero va a aumentar de forma significativa evidentemente una inyección de capital de liquidez en un corto espacio de tiempo va a hacer que la mayoría de los protocolos aumenten de valor y eso pues va a ser positivo para todos los que estamos ahí interactuando dentro de Arbitum entonces lo que os decía en principio pues voy a seguir la misma estrategia que en su día seguí con aptos y que la verdad es que me ha funcionado muy bien 50% lo he dejado en un ecosistema 50% recojo ganancias a menos que sean unas cantidades muy grandes que sinceramente se está hablando incluso de precios de 9-10 dólares ojalá ojalá que lleguemos a eso pero a mí me extrañaría bastante vale sinceramente pues no creo que sea así me parece más realista un precio pues que pueda oscilar en torno a por debajo del dólar hasta los 2 dólares como mucho eso me parecería lo normal vale y la verdad es que si sale al precio de un dólar y más o menos se mantiene yo ya me daría con un canto en los dientes también yo no me asustaría si durante los primeros días o incluso las primeras semanas hay caídas bastante fuertes esto es normal vale y me parece bastante lógico de hecho fue lo que pasó en su día con el token apt y después tuvo una recuperación bastante importante incluso llegó a superar los máximos de cuando salió así que yo me esperaría algo así porque considero que a día de hoy arbitrum y teniendo en cuenta la situación actual del mercado tal y como está en el momento de grabar este vídeo bitcoin acaba de superar los 28.000 dólares y por tanto pues considero que puede ser una buena oportunidad vale entonces pues evidentemente hay que verlo en el momento pero me parece muy conveniente traer ya preparada la estrategia de antemano porque si te enfrentas a esto sin ningún tipo de estrategia es muy probable que acabes metiendo la pata y que te acabes arrepintiendo yo el token ARB aunque solamente tenga funciones de gobernanza en un principio sí que es un token que quiero tener a largo plazo sí que es un token que quiero holdear porque va a ser un token importante dentro del ecosistema y aparte va a ser un token que vamos a tener en todos los protocolos DeFi y por tanto pues yo no voy a deshacerme enteramente de él y sí que vería un error muy grande el que una persona coja y diga bueno pues nada me han tocado mil tokens 800, 600 lo que sea me deshago de todos recojo las ganancias y ya está incluso aunque el premio aunque la location que te toque sea muy alta y bueno hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado tenía pensado comentarlo aquí todo pero lo vamos a dejar para un siguiente vídeo donde vamos a ver cómo podemos diversificar nuestras ganancias cómo podemos comprar más boletos para ganar un poquito más en cuanto a tokens ARB no os preocupéis porque voy a grabar los dos vídeos seguidos y uno saldrá al día siguiente del otro así que nada si os ha gustado el vídeo si más o menos os ha parecido interesante mi estrategia me podéis comentar también a través de los comentarios cuál va a ser la vuestra si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones seguirme en twitter uníos al chat de telegram y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos ee ¡Suscríbete!